Hola amigos y amigas de youtube, aquí Albaimer751 en un vídeo de un server de minecraft, Javi survival otra vez 1.5.2 Y bueno, estoy aquí en la casa de David K, a ver dónde está Bueno, estaba por ahí, ahora no sé dónde se habrá metido y me ha dicho que si quería en vez de grabar en su casa le he dicho que bueno, que vale Y antes de empezar a grabar me ha empezado a mandar TP a un mogollón de gente Y bueno, eh, espera Me han mandado revienta pierna, Giri Magiri, Charonplay estaba también, Daedka, que había gente, vamos Y bueno, mmm ¿Qué? ¿Qué iba a hacer? Ah sí, ahí estaba David K Eh, voy a empezar pues enseñando los warps, como siempre Eh, poned warps así, ni os enseñan todos los warps que hay por ahora Y si ponéis warps y el nombre, pues os teletransporta Encantamiento Warp encantamiento os, con ese Ahora Y este es warp encantamiento Venís aquí con algo para encantar, lo ponéis ahí, ala, y lo cogéis Aquí tenéis ender chest Creo que lo tengo vacío Medio vacío Voy a coger un poco de comida Bueno, un poco, lo que tengo, menos el pollo Y aquí vais, bienvenido a warpvp Esto no es el pvp, era el antiguo pvp Que se me peta Que se me peta Eh A ver ¿Por qué no me...? ¿Por qué no me...? Ahora Vale Estoy rompiendo esto, aunque no se pueda, para que veáis un poco como era el antiguo pvp A ver, el que está ahora, allá en el régimen y más pey Esto, todo lo que hay ahí es el extraplano Eh, donde estamos nosotros, la cosa es rara A ver Eh, lo que tiene la madera así más oscurita Es la zona esta, donde estamos Y después lo de la madera más clarita Ya es el pvp Bueno, el antiguo pvp Y bueno Eh, que me equivoco Y... Oh, lagazo Ahora Me va lag Bueno Y un... Ya de camino os lo voy a enseñar Un truquito Eh, si os va lag en algún servidor Una cosa que podéis hacer, por si no lo sabéis Eh... Ahora lo vais a ver Me va a... Cero 10 fps Y tengo... Entre 6 y 8 chumos O... Si le dais a F3 y a la A a la B Pues... O se supone que os lo aumenta Yo es que le he dado antes de grabar Bueno, pero que... Ahora me va a 11 por ahí Os mejora un poco Ahora va mejor Y bueno, lo que he estado diciendo Aquí Hay un hartón de yunkeys para allá Por si se rompa alguno Pues que baje Y bueno Mesa de encantamiento para encantar Y lo que estábamos viendo Espero que no me vuelva el lagazo Warp Event 2 Eh... Bien A ver Y este es Warp Event 2 Si queréis coger cosas Poneos en lo rojo No os aconsejo que os pongáis por aquí En estos blancos Porque no cogéis nada Aquí sueltan experiencias Aquí XP Para encantar cosas y reparar Aquí para meter cosas Cuando se hospede el inventario Aquí cosas normales TPA Bueno Giri Magiri También me ha dicho que sí Que ya se tiene un suyo Le he dicho que vale Y me ha dicho que Que si podía hablar conmigo Y le he dicho vale Tiene canal de Youtube Y os dejaré el link En la descripción Por si Quereis pasarlo para verlo Bueno Y aquí Eh... Ahí falta uno Pero esto es un Revido de Reston Para Sultar aquí No tener que estar Dándole ahí eso Sí Eh... 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 ¿Qué iba a ser? Eh... Warps XT Eh... Warps El siguiente Eh... David está diciendo Saludos a Youtube Y bueno Eh... Warps Mira Aquí está seguro No hay PvP Me llevo Lapiz Azul Y piedra de regalo Uh... Diamante Lo bien que me vendría a mí Un pico aquí ahora Tpac Bueno Aunque tampoco sepa Que quiero Diamante Porque tengo Unos cuantos Eh... Estoy leyendo el El chat Y bueno Toma La pica de Azul No No Tengo Pico Aquí Eh... Bueno Seguimos Bueno aquí Para picar Y yo lo que Ahora vamos a Warp Minijuego Que es el siguiente Y aquí lo que Eh... Digamos Lo que yo recomiendo Eh... Me ha soltado Lo que recomiendo Es que vengáis Con el pico Que traiga Vuestro kit Y conseguir Por ejemplo Imaginaos Viene con uno De madera Conseguís Tres de piedra Venís con una mesa Creativa Os hacéis Y un poco de madera Os hacéis uno De piedra Buscáis hierro Después de hierro Buscáis oro Diamante Y ya vais mejorando Así en el pico Ah Y aquí hay carteles Mina realizada Por Martínez Javi Javi es el creador Por si no lo sabéis Todavía Jorge Isabel Eh... Y cusa Que les motivó Y tocaba Loguar Minijuego Minijuego Eh... Vale Aquí nada más lleguéis Eh... Pisáis esto Lo han puesto Ahí para que resalte Yo al principio Cuando empecé Pues No vi las palancas Y yo diciendo ¿Y esto por qué no se abre? Creía que empezaba ahí Pero Empieza aquí Bueno Empezamos a leer Eh... Espera ¿Qué pone ahí? Minijuego Y ahí Minijuego también Sí El juego comienza Cuando Los dos jugadores Uno a cada lado Eh... Tienen Uno a cada lado Uno aquí Y otro aquí No vale dos en uno Al menos que hagáis Dos contra dos No sé Eh... Tienen Que Lograr matar A los otros jugadores Pulsando los botones Del hueco Que corresponden En cada lugar Del rival Esto lo que hará Es bajar un pistón Sobre el cráneo Ahora lo enseño Hay botones Ahí Le dais Y hay pistones Bajan Y le hace daño Que conseguí matar Ahí lo pondré ahora Esto lo que hará Es bajar un pistón Sobre el cráneo Del otro jugador Y así aplastarle Para ganar la pelea No vale Armor O tenéis que quitar La armadura Tres Siempre avisar Un admin o Estab para empezar Por si alguien Hace trampa No vale poner PH o IS Porque eso Os teletransporta Automáticamente Todo lo cual Como habéis visto Pone Eh... El teletransporte Comenzará en dos segundos No te muevas Por favor O algo así Si os mováis Lo canceláis Pues esto no es Eso Menos en combate Podéis poner esto Automáticamente Si incumples Alguna de estas Serás avisado Disfrutar Trato no traer nada En el inventario Porque si pierdes algo No te serás devuelto Así que no reclames Nada perdido Bueno Y aquí para entrar Le daríais Ahí estoy volando Aquí Y ahí están los botones Daríais Si el jugador está ahí Ala Si está ahí Ala Y cuando muera Pues ganáis Lo plastable Nel Vale Vale ya Eh... XT Warps Eh... Nether Warp Hoy voy a enseñar Hasta el Nether Porque... Porque si Bueno Uff El Nether no voy a bajar Pero para que sepáis Eh... Es que a mi Como que Me va demasiado Lagueado En el Nether Y prefiero no estar Porque se me peta Minecraft Y... Y adiós A todos Bueno Y esta es Mi isla Podéis tener Ah Tpac Podéis tener una Eh... Poniendo Is Eh... Cuidado Que perdéis Todo lo que tenéis En el inventario Es decir Esto Tenedlo vacío Y esto también Me gusta tener la espada Bien Este comando Solo lo Tienen los OP Y yo Que soy Yo Eh... Yo Youtube Y bueno Ah Si Otra cosa La isla La podéis agrandar Y aparte Cuando vayáis Yendo a la isla Solo Se os quitan Si las reiniciamos La primera vez Y ahora Kits Eh... No Eh... Podéis conseguir dinero En la mina Que se me olvidó De decirlo Podéis vender Los minerales Y bueno Cuando vayáis Consiguiendo dinero Podéis compraros Eh... Kits Que van mejorando Cada X tiempo Eh... Te dice No podrás volver A tener este kit Hasta... Más... Dentro de Un día Dos horas Treinta segundos Por decir algo Y bueno Pues... El emperador Podéis tener este dinero Y eso Al principio Si ponéis kit miembro Os da una armadura De cuero Con... Con eso Con cosas Y bueno Eh... Este ha sido el video De hoy Espero que os haya gustado Like, favoritos Suscribiros Comentar Y bueno Lo que he dicho Eh... Eh... Dejaré el link Del video Del video Esa es Kuzza ¿No? O Garay Kuzza está Para empezar No, es Garay Eh... Pues eso Eh... Eh... Os dejaré El link Del canal De Guiri Mar... Gui... Guiri Magiri En la descripción Del video Y... Y lo dicho Hasta luego